Ahora, un breve resumen de las noticias que trae en su portada el diario electrónico San Carlos Online, en su edición de este sábado 3 de julio de 2021. A nivel país, sector frutícola alertó por falta de trabajadores. 92% de los productores lo vincula al temor de perder ayudas estatales. Un sondeo de la Federación de Productores de Fruta reveló que hasta un 30% de la próxima cosecha se podría ver afectada debido a la escasez de personas interesadas en el rubro, algo que también relacionan con el cierre de fronteras. A ello también se suma entonces este cierre de fronteras, según dijeron, para todo aquel que no sea chileno o tenga residencia en Chile. Pues un 36% de los productores señaló que con esto se cierra la puerta a extranjeros que trabajan por temporada y luego regresan a sus países de origen. Ahora, noticias del plano local. Académico cree que constitucionalistas priorizarán la descentralización. Este viernes por la noche conversó con San Carlos Online sobre regionalización y la nueva constitución Osvaldo Enríquez, ingeniero, regionalista y académico de la Universidad de Talca. Inicialmente, el profesional explicó el proceso de regionalización que ha vivido el país y luego dijo que a nivel de los constituyentes, lo que se está hablando es de una mayor descentralización. Detalles y entrevista en www.sancarlosonline.cl Dirigentes reciben certificados de pavimentos participativos en San Carlos Tres dirigentes locales, a nombre de sus comunidades, recibieron en la Municipalidad de San Carlos los certificados de pavimentación participativa correspondiente a sus sectores donde próximamente se realizarán obras por un total de 6.716 metros cuadrados de pavimentación y 2.678 metros cuadrados de aceras obras que ascienden a los 526 millones de pesos Jardín Infantil de San Carlos contará con paneles fotovoltaicos Comillas, los poetas, cierre de comillas Es uno de los nueve jardines infantiles Junji donde se montarán paneles solares en los próximos tres meses La finalidad es que estos establecimientos puedan generar y consumir su propia electricidad así como también producir saldo a favor en caso de generar más de lo que consume Buscan definir oferta de capacitación para trabajadores de Ñuble Observatorio Laboral y CENSE Ñuble avanzan en su definición Con el objetivo de definir la oferta de cursos en base a evidencia disponible sobre demanda laboral se realizó una nueva reunión de asistencia técnica entre el equipo del Observatorio Laboral de Ñuble y la Dirección Regional del CENSE Avanza entonces el trabajo para definir esta capacitación que beneficiará a los trabajadores de la región Disponibilidad de camas críticas en Ñuble es de un 26% Las cifras de la red asistencial continúan a la baja Sin embargo, el llamado de los expertos es a no descuidarse y aplicar las medidas de prevención siempre por sobre y de cara al fin de semana Durante este sábado y domingo continuará la vacunación en algunas comunas del territorio Este viernes, 88 personas se encontraban hospitalizadas a causa de esta patología 51 en unidades de paciente crítico y 37 conectadas a ventilación mecánica se indicó desde el Servicio de Salud Ñuble Termina así este breve resumen de las noticias que trae en su portada El Diario Electrónico San Carlos Online En su edición de este sábado 3 de julio de 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!